Hola que tal a todos, espero que estén muy pero muy bien, hoy me encuentro en la ciudad de Tupiza, una ciudad que es reconocida por la mayor parte de Bolivia por sus lugares turísticos, por las actividades del Ray Dakar que se llevan a cabo acá, año a año, pero hoy hace poco ha ocurrido algo muy lamentable en este lugar, no solo en este lugar, sino en lugares alrededor, y ha sido que ha habido intensas lluvias que han hecho que el río, el río Zampán del Oro que está por acá, han hecho que este río se haya desbordado, ahorita estamos en un lugar donde tienen muros de contención que obviamente no han sido llevados por el río, pero en lugares más lejos, que es por allá, por el fondo, donde había un puente colgante, el río ha llegado a tal punto de llevarse ese río, o no, a llevarse ese puente. En este lugar, antes de que ocurra los destrozos, era un puente colgante, esa parte del frente venía desde allá hasta acá, y era todo un puente colgante hecho por tablas segmentadas de madera, pero actualmente, actualmente no hay nada, la riada, según lo que contaban las personas que vivían por el lugar, incluso llegó a estar, o incluso llegó a estar hasta acá, hasta esta parte del piso, llegó hasta aquí, que estaba casi cerca a la carretera, pero obviamente no llegó hasta la carretera, sino hasta una cierta parte, pero eso es lo que pasó en esta parte. Ahora vamos a ir a diferentes lugares que han sido afectados, casas han sido destrozadas por la gran riada, incluso vean allá, allá al fondo, se puede ver clarito, miren, son muros de ladrillo que han sido totalmente partidos, es una construcción a medio, supongo que más antes estaba nueva, pero ahora ven cómo está, y hay peores casos que vamos a ver más adelante. Miren este hermoso mensaje, esto no me voy a ver ni nada, mira, mira esa casa, creo que está abandonada, pero no vale verla, miren qué hermoso, wow, ¡Vente, man! Ahora me encuentro en uno de los lugares que ha sido más afectado por esta tremenda riada que ha llegado acá a Topiza, pues resulta que se han llevado todas las casas que habían en este lugar, que estaban cerca al borde del río, como ustedes pueden ver tenemos toda esta parte que ha sido llevada por todo el río, que ha venido y ha arrastrado todo lo que estaba a su paso, pero miren, qué lamentable lo que ha pasado acá, miren todo esto, es la verdad increíble, o sea, nunca ha ocurrido esto acá en Topiza, nunca el río se había desbordado tan extremadamente, que por ejemplo, les pongo un ejemplo, antes cuando yo venía a jugar acá, había una cancha justo en ese lugar, y el río prácticamente pasaba desde esa parte, me está señalando mi dedo, pasaba desde esa parte, y todo lo que está a la izquierda era completamente habitado, había una cancha, había un parque, había casas, pero el río llegó y se llevó todo, y la verdad es una verdadera pena. Si nos vamos acercando más, podemos ver que, la verdad, estas casas estaban construidas en un lugar bastante peligroso, porque si ustedes pueden ver, miren, esta es una de las zapatas de estas casas, pero bueno, para las personas que no saben las zapatas, son las bases en las cuales están, ¿cómo se puede decir?, donde está todo el peso de la estructura de una casa o un edificio, que puede ser, pero como ustedes pueden ver, está acá abajo, si pueden ver, miren, está ahí la base y está todo, es como si hubiera venido el río y prácticamente vino, pero se ha cavado todo por dentro, como pueden ver, está todo así descubierto, está todo así, como se podría decir, desnudo, miren el piso, o sea, miren, ven ahora el ángulo, o bueno, ven la estructura que hay entre el piso que fue cavado por el río y lo que era realmente antes, el piso de arriba, increíble, o sea, el río vino tan fuerte que cavó y como estas estructuras estaban cimentadas en arena, pues fue muy fácil que el río venga y se lleve todo lo que estaba por estos lados, para que vean la magnitud de lo que ha causado estos desastres, antes en este lugar, en este preciso lugar, había una cancha, como les había comentado antes, si nos vamos a Google Maps, podemos ver que no hay, podemos ver que hay una cancha, pero ahora no hay nada, o sea, no hay prácticamente nada, no hay ni una cancha, no hay nada, así pueden ver la diferencia de lo que estoy grabando y lo que hay en Google Maps. Pero bueno, no todo tiene que ser color riz, ya que el título del video es cómo está tu piso recuperándose después de estos desastres, y es por eso que la ayuda ha llegado a Bolivia, sus diferentes departamentos se han puesto las pilas y han mandado ayuda a los diferentes afectados y demás personas que, pues, fueron víctimas de estos desastres. Es por eso que los bolivianos somos así, cuando alguien necesita ayuda, cuando algún hermano necesita ayuda, pues, es momento de actuar y enviar ayuda. Pero aún falta, aún falta, no todo está acá, así todo, todo claro, pero ya van mejorando las cosas, incluso el presidente vino y se comprometió a dar ayuda, a construir casas para estas personas que han sido afectadas, y, pues, bueno, esto espero que se cumpla, y también aún falta ayudar a las personas de las áreas afueras de acá de tu pisa. Y si hay alguien que siente que tiene algo que pueda ayudar a estas personas que han sido afectadas, pues, pongo otra vez la imagen donde está toda la información y puedan contactarse. Y, pues, bueno, quería comentar que la idea de hacer este video, en principio, fue mostrar lo hermoso del lugar, los diferentes lugares turísticos, pero a causa de que ocurrió estos desastres, pues, me pareció importante dar a conocer lo que pasó y no podía dejar a un lado este tema. Pero estaré subiendo próximamente un video mostrando, como dije, lo hermoso que es tu pisa, lo hermoso que es la joya bella de Bolivia, es que estén atentos. Espero que les haya gustado este video. Compartan, suscríbanse, denle like, por favor. Eso ha sido todo. Chao.